hola y bienvenidos un día más a mi canal yo soy Alba de Alba App Scrap y hoy os voy a enseñar a hacer este portateces lo prometido es deuda os llevo diciendo meses que os voy a hacer un tutorial en el anterior vídeo ya visteis el proyecto ya hecho y hoy voy a enseñaros a hacer el portateces ya os digo que es un proyecto súper sencillito lo voy a hacer igual pero diferente a la vez todo lo que es la estética va a ser más dulce más tranqui bueno pues para que podáis ver dos versiones de este proyecto como veis es bueno pues una estructura tipo mini álbum aquí tiene un charm que tanto me gusta hacer dangle charm creo que se llama que tiene así es como un llaverín con un montón de colgantes en este caso como la estética era muy obvio marshal de hecho es un papel de su colección y también los daicas y los stickers que venían pues con esta colección es todo como muy de fantasía muy de chuches entonces el llaverín lo hice pues siguiendo esa temática nada por atrás ya veis como es aquí en el lomo le puse pues una palabrita que ponen monerías y el cierre es con velcro ya veis se abre así y cuando se abre tenéis aquí cuatro cajitas que es donde va a estar nuestros ATC es porque hice esta estructura pues por necesidad yo necesito enviar algunos ATC es algunas compis con las que intercambio en diferentes grupos entonces necesitaba una estructura que me separara los diferentes grupos o diferentes temáticas de los ATC es entonces se me ocurrió pues hacer esto y clasificándonos y poniendo aquí los ATC es ya veis que está forradín con los papeles de el papel contiguo y le puse pues estas pegatinas aquí fuera que es pues para poner cuando ya esté relleno el título del tema de los ATC es que le metí aquí eso o decorarlo sin más y ya está eso a gusto del consumidor y a la necesidad de cada uno entonces no vamos allá vamos a hacerlo lo primero que vamos a hacer es la estructura en la parte de fuera yo lo hice con un solo una sola base de cartón de scrap de 30 por 30 en este caso de espesor tiene 1,2 siempre prefiero coger cartones así más finitos para los proyectos pequeñitos porque siento que si son muy grandes aparte de que las medidas que hemos hecho previamente se van a diferir totalmente porque al final ganan un poco de más de grosor cuando tú les tienes que ir forrando con los papeles y aparte que tienes que contar pues si lo vas a montar así que este grosor hay que sumarlo entonces bueno siempre cuanto con eso también es verdad que la pega de estos cartones pequeñitos es que soportan menos peso pero en realidad vamos a hacer un mini porta tcs entonces bueno tampoco creo que tenga mucha más mucho más misterio entonces estos en este caso mide 1,2 pero si queréis que mida 1 o 1,5 de espesor sin problemas de 2 yo creo que ya no debería de ser pero bueno eso os voy a ir diciendo las medidas una chica que en comentarios me pregunto si podía decir también las medidas en centímetros en este caso no me va a costar para nada si es verdad que yo estoy acostumbrada a utilizar las pulgadas porque todos los materiales que tengo desde el principio vienen en pulgadas es más los materiales de scrap normalmente vienen en pulgadas hay otros materiales que si es cierto que vienen en centímetros sólo exclusivamente y otros como los que tengo yo que viene ya directamente con la conversión por eso no me va a costar nada de deciroslo mira como veis la cizalla mía perdonad porque está un poco guarra por tema de de pegamentos y tal pero bueno no pasa nada espero que nos importe viene directamente la conversión entonces os comento de alto tiene 8 pulgadas 8 pulgadas en este caso son 20,3 centímetros y de ancho tiene 3 y un cuarto de pulgadas que en este caso es 8,25 centímetros después el lomo tiene 8 pulgadas de alto es decir 20,3 centímetros y de ancho 1 y un cuarto de pulgada que eso es 3 y 15 centímetros una vez teniendo esto hay que elegir los papeles y forrar en este caso bueno yo estoy utilizando estos últimos meses estoy intentando aprovechar todos los papeles de scrap que tengo porque es que tengo un montón no me puedo permitir seguir comprando porque es o eso o me compro una casa o sea no tiene sentido que si es verdad que hay colecciones muy bonitas pero es que no me da de verdad entonces escogí estos papeles tan bonitos bueno este papel en este caso de la colección hello de lora para forrar portada y contra portada y el lomo porque quiero que el lomo yo quiero que tenga consistencia porque es lo que vamos a pegar tanto a una parte como a la otra entonces voy a coger cartulina en este caso texturizada voy a forrarlo aquí con vosotras pero bueno ya vais a ver que es muy fácil a mí me gusta forrar con dos cosas bueno creo que ya os había comentado en otras ocasiones pero con cinta de doble cara y block el block me encanta lo amo es este que yo utilizo de mi tienda de arte pero es que vamos un poco bueno no probé otro de otra marca la verdad pero me encanta este este pegamento si es verdad que hay que tener en cuenta que se seca muy rápido pero después es súper resistente la cinta de doble cara hay que fijarla muy bien por eso estoy yo aquí con la plegadera y vamos allá yo para quitar la cinta de doble cara me ayudó siempre de un punzón y una vez retirada le pongo block porque creo que le da mucho más pues consistencia y que se queda más fija o por lo menos yo me quedo más tranquila vale lo dejo pegado intento que se quede lo más recto posible y le paso la plegadera me vendría muy bien una de estas plegaderas que son grandes para hacer así y extender pero bueno y últimamente estoy dándole como la forma al papel dándole la vuelta y haciendo así vale para cortar las esquinas tengo esta guía que es de aluacid la pongo en su sitio y me lo tomo yo creo que igual no se utiliza así pero yo lo utilizo así cada uno al final como esté más cómodo encajo y corto aproximadamente tampoco es necesario mira aquí me pasé tenía que estar mucho más cerca pero bueno esto se soluciona poniendo unas esquinas que igual hasta le da al toque pero bueno en este caso me pasé y esto no lo voy a cortar para que veáis que también nos equivocamos todos bueno yo sobre todo me estoy equivocando todo el rato entonces ahora voy a pegar cinta de doble cara otra vez esta porque le da algo grosor eso es otra vez paso la plegadera y retiro yo primero empiezo por los grandes y luego ya por los pequeños paso otra vez el pegamento paso otra vez y vamos allá le doy dando forma lo pego y me ayudo con la plegadera la limpio siempre porque al final estás extendiendo pegamento y probablemente salga un poco entonces hay que limpiarla para que no quede nada de pegamento que bueno después tenemos el borrador mágico no pasa nada incido así en las pestañinas y dejo secar luego los lados pequeñosos más fáciles revisad bien también cuando todavía esté el pegamento un poco húmedo que no se os haya salido nada mía por ejemplo a mí se me sale por aquí entonces con el borrador mágico este es de mi tienda de arte pero bueno fijo que hay de muchas otras marcas borro todo el pegamento sobrante solo los lados que se pueden llegar a ver por aquí por el cartón me da igual y listo para el lomo hay que hacer algo diferente tampoco tan diferente estoy segura de que la mayoría de las que me estáis viendo o los que me estáis viendo que sé que también me veis chicos ya lo sabéis hacer pero bueno yo lo digo porque cuando yo empecé sí que me hacía mucha falta ese tipo de anotaciones hacemos lo de siempre despegamos la cinta de doble cara pegamos pegamento eso a gusto del consumidor lo que queráis cola, taquilu cinta de doble cara solo lo que queráis acordaros vamos a pegar por donde no está texturizado y pegamos hasta aquí todo bien presionamos pegamos cinta de doble cara por arriba ya veis como lo estoy pegando así horizontalmente así y por abajo lo mismo bien despegamos despegamos y pegamos así espero que se pueda apreciar en la cámara así así decidimos mucho que quede ahí pegado al lomo al cartón por aquí lo mismo así y así bien pegado le damos la vuelta y presionamos así por el borde eso es así y lo mismo por el otro lado una vez hecho vamos a recortar esto a ojo un poco a ojo así sin llegar al fondo así y una vez lo tengo vamos a proceder a pegar recordad que teníamos uno con un error que era este este tiene que ir por fuera o sea o es este o es este o es este o es este porque vamos a poner para rectificar unas esquineras entonces vale está aquí y como está en este sentido tiene que ir así en la parte de adelante y esto así vais viendo ¿no? como va a quedar entonces yo lo que hago es pegar cinta de doble cara aquí en el borde sin irnos más allá así y por el otro lado también repasamos eso vale y vamos a pegar pegamento hasta llegar aquí dejando un filito un poquitín cerca porque después al presionar siempre acaba subiendo es más luego os enseño el que hice de ejemplo que bueno fue el primero no fue el que mejor me quedó que bueno yo en los primeros proyectos siempre he estado mucho cariño ¿eh? no tengo que decirlo pues se me subió para arriba entonces pegamos así mirándonos de que esté recto dándole la forma viendo que está bien comprobamos está perfecto así si hay algo de pegamento rectificamos con el borrador además es que los papeles blancos son muy bonitos pero hay que andar con mucho ojo porque a la mínima se sale pegamento vale y para el otro lado tened mucho cuidado si el papel tiene como en este caso una direccionalidad miradís ahí ya me pasé con el pauleto pero bueno ahí está vale así queda vale pues ahora lo vamos a dejar secar y vamos a ir haciendo la parte de dentro la parte de dentro tiene cuatro cajitas entonces como veis voy a volver a enseñaroslo para que lo veáis cuatro cajitas entonces esto yo lo hice con dos papeles de scrap de 30x30 normalmente bueno siempre utilizo cartulina para que quedase un poquito más gordito entonces ya tengo dos cortadas pero voy a cortar la otra con vosotros tengo aquí mi cizalla y mi cartulina de 30x30 y vamos allá con esta cartulina de 30x30 primero tenemos que hacer un corte a 4 y 3 cuartos que equivale a 12 con 0,05 o sea antes el 12 con 1 pues ahí centímetros entonces 4 y 3 cuartos cortamos uno y cortamos otro ya por el otro lado son 7 pulgadas que equivale a 17 con con 75 ya veis que me cuesta de todas formas si no os queda claro googlear convertir pulgadas a centímetros y ahí ya te sale el conversor directamente pues las medidas que yo os digo en pulgadas y listo mucho más fácil yo creo ahora vamos a hacer las hendiduras las hendiduras tienen que ser a media pulgada por cada lado entonces media pulgada equivale a 1,25 centímetros media pulgada por este lado está y ahora por el corto bueno en horizontal media pulgada otra media y ahora aquí tiene que haber 2 y 3 cuartos por lo tanto yo pongo aquí el papel en 2 y 3 cuartos que equivale a 7 centímetros y le sumo la media pulgada entonces me voy a 3 y 1 cuarto que equivale a 8,25 centímetros ahí me pongo y le doy y le sumo media pulgada más nos vamos entonces a 3 y 3 cuartos que equivale a 9 centímetros y medio perdón y listo esto ya sabéis que tenéis que hacerlo 4 veces 4 veces entonces tengo aquí los 4 y le voy a hacer las hermiduras al ser blanco no creo que lo veáis muy bien pero de todas formas no pasa nada tenéis que hacer cortes así y como en triángulos pequeños solo en las que son pequeñitas así eso eso una vez tengamos todos las mini cajitas cortadas cogemos un perforador de círculo si lo tenéis si no no hace falta tampoco pero bueno podéis hacerlo también a mano y en unas de estas da igual en cual le hacemos una hendidura que quede centrado así y lo repetimos en todas las cajitas vale vamos a vamos a pregar todo todos los piegues que hicimos nos ayudamos a la plegadaria y los volvemos a hacer esto es un poco pesado un poco repetitivo pero después merece la pena el resultado y vamos a hacerle otro corte ese corte va a ser aquí en el lado que no es este o sea en el lado que no tiene el circulito pegamos un corte ahí así os voy a montar una con vosotras y el resto todo fuera de cámara entonces nada esta es la parte de abajo y esta la de arriba si queréis pegar algo dentro igual yo sí que lo hago este es el momento son nada 8 cuadraditos para pegar por dentro ya tengo recortadas las piezas estas van a ir para adentro porque son un color un poquito más atinado y creo que igual aunque sea del mismo tono quizá choca un poco con lo que es lo de fuera con lo de dentro y luego estas van a ir para la tapa aquí son 8 bloc porque tampoco es tan importante y con bloc quedan bastante fijas recordad que la parte de abajo es la que lleva la hendidura por lo tanto si tenemos que ponerle algún papel por fuera será por el lado contrario por este también quedaría muy bien si le hicierais un cosidito alrededor o si lo rasgarais eso yo también lo hice algunas veces y queda muy guapo el efecto eso ya al gusto ya he empezado a pegar la cajita esta la voy a pegar con vosotras las otras las voy a hacer fuera de cámara para que veáis hay que tener mucho cuidado porque si decidimos que esta es la parte de abajo estas cuatro van a ir pegadas pero esta que es la que tiene esta hendidura va a ir libre entonces esta ya le pegué estas dos pestañitas y ahora quedan las otras dos hacemos así y pegamos ahí el pegamento vamos allá no tiene nada de ciencia ya veréis mantenemos ahí y luego van las otras vamos a darle forma hasta que se va secando cuidado con el exceso de pegamento que es lo que me está pasando a mí hoy porque el blog se me está acabando entonces salen chorreones que se también es el problema del blog no sé si pasa con otros pegamentos pero y ahora hacemos la prueba cuando todavía está el pegamento un poco húmedo de que cierre efectivamente cierra lo amoldáis un poco mejor presionáis y para que no se pegue entre ellos volvéis a abrir y lo dejáis secar y lo mismo pues con las otras tres hoy es un día diferente ya sabéis que yo los tutoriales os tengo que hacer por días pero bueno no pasa nada tengo la ventana abierta entonces espero que se oiga bien es que hace muchísimo calor ya tengo las cuatro cajitas montadas y vamos a hacer la parte interior yo ya me recorté un trozo de papel de scrap que me gustaba como combinabas de la misma colección a la medida casi exacta quitando unos milímetros por cada lado y le pegué cinta de doble cara yo siempre le pego una en el lomo y luego otra en las tapas por dentro nunca hago coincidir la cinta de doble cara justo en el lado que une el lomo con las tapas porque no sé me da la sensación de que si no le va a costar doblar y yo lo que quiero es que doble bien entonces vamos allá ya le pasé la plegadera para que quede bien pegada y voy a quitar toda la cinta de doble cara y luego lo voy a reforzar con block al igual que hice por los otros lados vamos a ver cuál es la parte de adelante parece esta lo tengo bien y yo quiero que esto me coincida con el lomo así que vamos a tener mucho cuidado de que eso sea así presiono unos segundos y vamos allá la plegadera bien por los bordes bien por toda la superficie recordad que el block seca muy muy rápido vale y cuando ya esté todo bien sentado vamos a doblar con cuidado y con ayuda de la plegadera no hagáis mucha presión porque se puede romper el papel y ya me he cargado varios proyectos así o sea que ir poco a poco y por el otro lado vale vale esta si necesitáis pegar algún tipo de pegamento yo suelo pegar nudo en algún borde que haya quedado mal lo hacéis sin problema aquí voy a tener que rectificar una vez que lo tengamos hecho y antes de pegar estas cajitas voy a poner las esquineras este paso si queréis os lo saltáis no pasa absolutamente nada yo lo voy a hacer simplemente para rectificar este paso que hice mal a la hora de forrar pero vosotras como queráis tengo dos tipos de esquineras de mi tela de arte yo quiero ponerlo en este caso blancas tengo estas o estas voy a probar a ver cuál me gusta más me gusta más utilizar estas porque es más fácil que se queden fijas estas me cuesta un poco más siempre se me sale la parte de aquí arriba entonces creo que voy a recurrir a estas sí me voy a quedar con estas a las esquineras no hace falta pegarles pegamento simplemente con ponerlos así y un martillo está una vez que tengamos las esquineras puestas ya veis que bien que queda voy a proceder a poner las cajitas entonces para las cajitas aquí ya tengo en todas las bases cinta de doble cara a mí bueno en el anterior proyecto puse los cierres para adentro no para afuera me da más seguridad porque si por ejemplo las cajitas se abren igual se cae no creo pero bueno tengo las cajitas así ¿te las queréis poner por fuera? por fuera también por estética para que no quede aquí el figurín pero eso ya como queráis entonces lo voy a volver a poner por dentro porque me gustó y esto va a ir así entonces lo primero de todo vamos a probar cómo quedaría porque yo no quiero quiero que quede muy pegado al lomo quiero que quede más bien un poquito para afuera entonces lo voy a poner yo creo que al ras de las esquineras mira me van a servir de guía vamos a quitar las cintas de doble cara en dos de las cajas bien imaginaos que esta va abajo entonces aquí voy a pegarle block aquí en la base así está vale y aquí también pegaría block voy a ir así pues también en este lado vale moldeamos a nuestro gusto probamos sí yo creo que aquí bien y vamos a pegar las otras dos estas tienen que quedar alineadas con las otras así que vamos a ponerlas eso es así y así quedaría vamos a dejar secar y vamos a hacer la parte de fuera vale para la parte de fuera veis que va con un velcro y un papel así entonces yo me recorté un papel de scrap esto como lo vamos a tener que ir cambiando no pasa nada de que tamaño sea pero bueno para que sepáis yo lo recorté de 7 pulgadas y media que va a ser menos ya os digo 7 pulgadas y medias es 17,8 centímetros y ya le pegué cinta de doble cara entonces vamos a pegarlo yo lo que utilicé es la cartulina del lomo y lo voy a pegar a un papel de scrap de medidas similares o sea ya veis que se parecen pero tampoco o sea tampoco sin más del papel de la portada entonces lo voy a pegar voy a ponerle un poco de loco para que sea más moldeable así lo pegamos al ras vale y dejamos acá ¿por qué lo hago así? porque yo quiero que al recortar esta parte queden las dos del mismo tamaño entonces ahora mismo de grosor tenemos una pulgada y media pero yo quiero una pulgada y un cuarto una pulgada y un cuarto son 3 y 15 centímetros entonces nos vamos para aquí tenemos que dejar secar y recorto vale y una vez que lo tengo recortado voy a hacerle hendiduras en las esquinas para que queden redondeadas y eso lo hago con una troqueladora yo tengo esta de mi tina de arte y voy a escoger el tamaño M una vez lo tengo voy a proceder a pegar entonces a mi atrás me da igual a que altura quede yo lo que quiero es que quede en el medio que tenemos esta línea que forman las cajas como de medida para pegarlo lo que me interesa es la parte de adelante en la parte de mi adres está demasiado largo entonces vamos a ir moldeando en la parte de adelante lo que yo quiero poner es bueno aparte de que va el fútbol es algo así tengo que ver cuál me gusta más de opciones tengo o este o este que me gusta un montón o este que también me gusta mucho pero creo que me voy a quedar con esta vale y luego tengo esto no sé si ponérselo o no no me voy a quedar con esto así vamos a ir moldeando así recorto un poco y vuelvo a recortar las esquinas esto os he ido probando ya veis vale ahora sí y ahora vamos a pegar lo que aquí comprobamos que esté recto tengo tengo velcro rosa pero en este caso me parece que queda mejor el el blanco le pego un bloc en el pegamento que viene el velcro porque es que no me fío nada de nada y se lo pego aquí y dejamos secar mientras tanto voy encendiendo la pistola de silicona para poder pegar esto al papel se puede pegar con bloc pero creo que queda un poquito más fijo con la silicona voy a situar el velcro ya le pegué el bloc entonces más o menos bueno pegándolo así más o menos quedaría ahí mucho cuidado y un despego eso es ahora fuera de cámaras voy a hacer la decoración lo que quiero hacer es muy sencillo algo en la portada muy pequeñito luego por aquí unos una especie de banners o etiquetas para para que se sepa de qué temática es cada apartado y algo en el logo así que nada lo hago fuera de cámaras y os lo enseño ya lo tengo terminado al final lo hice muy sencillito pero es que yo creo que las colecciones de Lora Bailora piden un poco eso el minimalismo y no sé me parecía como un trabajo muy fino nada en la portada troqué unos cuantos labels de estos para poner uno encima de otro que quedará con un poco de relieve también le pegué un foam y un título de un set de pegatinas que tengo de mi cala Ferrero luego le puse por aquí pues eso unos hilitos y nada esto así luego en el lomo iba a hacer un dangle charm os lo había comentado pero al final dije bueno voy a hacer un tassel que si queréis os lo enseño en un vídeo pero bueno es una cosa súper sencilla mezclando estos dos colores que tenía estas lanas justamente de amarillo y rosa que me parece que le pega muy bien con la colección y luego donde está el nudo le puse este lacito y nada así con silicona y así quedaría y luego por dentro le puse pues los mismos laves de la portada pero con unos enamels y sin relieve para que pudiera cerrar además como había dejado un margen en el grosor con estos enamels queda perfecto ya el margen ¿veis? queda perfecto y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado por favor si replicáis este proyecto etiquetadme que tengo muchísimas ganas de ver pues otras interpretaciones ya veis que yo hice dos muy diferentes y nada daros las gracias por estar aquí un día más tener la paciencia necesaria para poder esperarme porque no estoy siendo muy constante últimamente la verdad es que el tiempo se me está viniendo un poco encima pero bueno espero que igualmente hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo adiós